Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historias de superación, experiencias, leyendas, biografías, entrevistas y por supuesto buenas noticias porque las hay y aquí vas a poder escucharlas cada día. Viernes 1 de noviembre, episodio número 475, titulado Buenas noticias, estrelladas, sintonía y comenzamos. ¡Buenos días! Ya es viernes, último día de la semana y primer día del mes de noviembre. Ya es 1 de noviembre, comenzamos un nuevo mes, el penúltimo de este año 2019. Es festivo en algunos lugares, aquí en España lo es, así que disfruta de este día, aquí en Energía Positiva da igual que sea festivo o no, de lunes a viernes siempre contigo. Vamos ya con las buenas noticias de esta semana. El proyecto Galactic Nucleus logra detectar 100 veces más de las estrellas conocidas hasta ahora y que están situadas alrededor del agujero negro supermasivo del centro de la galaxia. Este hecho hace que se disponga del catálogo más grande existente hasta ahora. Desde 2007, la Organización Mundial de la Salud creó un programa con el objetivo de extender por todo el mundo una red de ciudades que se sumen al proyecto Ciudades Amigables para los Mayores. 12 años después del inicio, el programa es todo un éxito y varias ciudades de distintos lugares del mundo están adaptando las ciudades para sumarse. Realizan en la penitenciaría de San Martín en Argentina una masterclass de cocina para internos de la prisión y tiene un gran éxito. Además de cocinar, se transmiten valores como es el esfuerzo, el trabajo en equipo, el respeto a las normas y la satisfacción entre los participantes es enorme. Científicos descubren que los ríos glaciares absorben el carbono más rápido que los grandes bosques e incluso más rápido que la selva de la Amazonia. Este descubrimiento ha sido toda una sorpresa pues hasta ahora se consideraba los ríos glaciares como una fuente de emisión de carbono. María José Romero es una mujer de una aldea de Huelva que recaudó 17.000 euros y los ha donado a dos asociaciones contra el cáncer tras el fallecimiento de su hijo por esta enfermedad y que así puede investigarse más aún. Gesto de gran interés al de María José que además se da la circunstancia que se encuentra desempleada. Bueno pues hasta aquí las buenas noticias de esta semana, las buenas noticias de este viernes, primeras buenas noticias de este mes de noviembre. En mi página web alvarorroa.es sabes que puedes encontrarme, contactarme, ver mucho más sobre mí, el libro Ni un minuto más lo tienes a un solo clic en la nota del programa. Gracias por suscribirte, por tus valoraciones, por compartir, por hablar a más personas de energía positiva. Es lo que hace que sigamos creciendo. Llega el fin de semana, momento de desconectar del exterior, de conectar con el interior. Como siempre te digo, trata de hacer actividades que los días de diario no puedes hacer. Trata de interiorizar, de conocerte mejor, de compartir más tiempo con tus amigos, con tu familia, con las mascotas, con un buen libro, con la naturaleza. Que cada uno busque la manera de interiorizar, de estar en paz consigo mismo y lo disfrute. Como te decía, llega el fin de semana, nos vemos el lunes y como siempre, ya sabes, disfruta, sea amable con los demás y sonríe. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!